Música Hermanos puertas, al final del día siento que no produzco y que he pasado el día ocioso. ¿Qué me aconseja? Te aconsejo que no te afanes. La Biblia dice, basta a cada día su propio afán. No podemos hacer todo en un día. Siempre tenemos que dejar algo para el día de mañana. La Biblia dice, por nada estéis afanados. Que no sean notorias vuestras peticiones delante del Señor.